Es tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Estoy bordando bajo de donde estoy, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer, no puedo crecer si no la veo más Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Estoy bordando bajo de donde estoy, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer, no puedo crecer si no la veo más ¡Bravo, bravo! Sí tenemos talento, mucho talento y gracias ahí por compartir conmigo a los artistas Porque tenemos varios artistas como ustedes lo han visto Y andamos, ahí andamos, ahí andamos con todo Me va a quedar perfectamente a la noche y a la enamorada de esta noche Y al señor también que la quiere mucho, claro que sí, con mucho gusto y con muchas ganas ¡Gracias! 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 Gracias.